No les interesa, Vizcarra y sus cómplices. Así es, pero Vizcarra ahora está haciendo, si tú te has dado cuenta, campaña presidencial. Sí, claro. Parece que Salaberry es solo una fachada. Otra fachada. Hasta cuando toman el juego, Salaberry un poco más está fuera de la foto. Vizcarra está haciendo campaña presidencial. Claro, Salaberry está colgado en el saco de Vizcarra porque a Salaberry no lo conoce ni su mamá. Perfecto, pero la intención de Vizcarra es hacer campaña presidencial. Eso es lo que está haciendo. Él no está haciendo la campaña para un congresista, por favor. O sea, él va a ser el que sigue dirigiendo el gobierno y obviamente está digitando todo lo que ha dejado sembrado. Y si llega un congresista conspirará para llegar por la vía que lo sacaron a la presidencia. Evidente. A la presidencia. Se hará nombrar, quién sabe, presidente del Congreso y vacará a Daniel Salaberry y volverá a la presidencia. Todo se puede imaginar. Siendo la lealtad la más alta de sus virtudes. Así es.